Nuestro vendedor está en caja de suministro, se identifica. Este es muy malo que hace que vayamos. ¡Ahhh! No, 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 no. ¡Uh! ¡Bueno, ya, mira! Miren balas. ¡Fuck! ¡Ey! ¡Muy buenas gente! ¡Bienvenidos a un demás canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esta vez estamos en Call of Duty OneFear y regresamos con las guías dharmas. De verdad que mil gracias por el apoyo que les están dando a los videos, mil gracias por los suscriptores nuevos, por los que me comentan, por los que llegan a Instagram y por los que me siguen en TikTok también. Que si no lo haces, no sé qué estás esperando. Es gratis, totalmente gratis, no hay ningún costo. Los links están en la descripción y en un comentario fijado si no se me olvida porque generalmente se me olvida. Así que esta vez traemos la mejor clase del MP40 que estamos utilizando la mayoría para la temporada número 2 de Warzone. Como ya saben, acaba de llegar hace poco el parche, acaban de modificar armas, balancear demasiadas miras, muchísimos accesorios. O sea, hay un cambio bestial en cuanto al meta. Se están utilizando algunas armas que no se utilizaban en la temporada 1 y algunas otras ya están aún más balanceadas de lo que ya estaba. Así que la mayoría de armas yo siento que se pueden utilizar actualmente. No me enrollo más, pasamos con la guía dharmas, no me quiero enrollar hablando aquí un buen rato. Y, pues, comenzamos. Let's go. Bueno, bueno gente, ya tenemos aquí en pantalla la clase que vamos a estar utilizando, que vamos a llevar el CAR y el CAR de Modern Warfare, obviamente, y la MP40, que es en la que nos vamos a centrar. Cuchillo de rojadizo como letal, estimulante como táctico, que es de los mejores accesor... bueno, no, es de los mejores objetos en el sentido de cosas tácticas que puedes llevar. Pero bueno, bueno... Pero bueno gente, ya tenemos aquí... Pero bueno gente, ya tenemos aquí en pantalla la clase, es la MP40 y el CAR de Modern Warfare. El CAR es sin duda uno de los mejores snipers que puedes llevar, ya que tiene aún más ayuda de tiro en el caso de que juegues con download. Tiene demasiada ayuda de tiro y se nota bastante. Y te diré una cosa que tal vez no sepas, y es que realmente no es un sniper, sino más bien es considerado un rifle táctico. Entonces, por esa razón tiene aún más ayuda de tiro que el Switch, que el AX50 o que cualquier otro sniper, ya sea de Modern Warfare, de Cold War o de Vanguard. Entonces, es muy recomendable que utilices el CAR de Modern Warfare si juegas del mando. Créeme que lo vas a disfrutar bastante. Pero bueno, nos centramos en la clase del MP40, la tenemos aquí. Amplificador de retroceso que le da cadencia de disparo. Bastante buen accesorio, porque la vamos a llevar para lo que es un tipo subfusil, aunque también es verdad que funciona para medianas y lejanas distancias. Obviamente no vas a utilizarlo como una M4 o alguna cosa así, porque no te va a dar oro, no funciona. El primer cañón, que da mayor precisión y velocidad de manejo, y reduce el balanceo de la mira. Obviamente te da como un poquito más de... Se compensa el tema de que lo vas a estar utilizando para medianas distancias también. Empuñadora delantera de CARVER, que da control de retroceso y precisión al disparar desde la cadera. Cargador de 64 proyectiles, únicamente altera la munición, o sea que da más capacidad de balas. El de abajo la velocidad de bala, penetración de bala y daño, pero realmente no siento que sea muy indispensable. A mí me va muy bien el de 64, me quedo justo de balas para chingarme el squad completo. e incluso pegarme rápidamente porque lo vamos a estar acompañando de la munición incendiaria. Esta munición lo que hace es que el enemigo al estarse quemando, él evita estar en contacto contra ti en un enfrentamiento ya que no quiere seguir disminuyendo su salud, así que se va a esconder. Obviamente el fuego da como esa sensación de que te está bajando vida demasiado rápido y quieres escapar. Empuñadora trasera de polímero, una de las empuñadoras que deberías de llevar sí o sí en cualquier arma, porque realmente no tiene contras y de hecho te lo dice culata eliminada, o también podrás llevar la culata alambre, ahí es a gustos, yo llevo la culata eliminada para llevar máxima velocidad de movimiento y velocidad de, bueno, precisión de disparo de la cadera. Ventaja, número uno vamos a llevar impulso que da velocidad de movimiento después de cada baja. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú termines de matar a alguien y lo remates con el arma en la mano o con el MP40 pues vas a correr demasiado rápido, te da tiempo para escaparte de los enemigos, incluso hacer good movement o algo que otro es light cancer para poder salvarte de algunas ocasiones en las peles te están escuchando y no tienes alguna descapatoria más que vivir. Ventaja número dos, totalmente cargado y mirilla, ¿por qué no le pongo? Porque realmente me gusta mucho la mira de serie que trae, que es la de un circulito. Podrías incluso ponerle las últimas dos, que son miras igual de hierro bastante agradables, pero la que trae por defecto a mí me gusta bastante y me acomodo muy bien. Ahí es a gustos, yo ahí lo dejo. Sin nada más que decir, me despido, ya viste algún que otro clip que dejé por ahí, al inicio del video. De verdad que creo que es una cosa que les gusta bastante que deje algún que otro clip y pues no me enrollo más, recuerda suscribirte activar la campanita y nos vemos bro. Hasta la próxima, let's go. Te ven en el gulag o desde realmente partida. Adiós. Eeeeh, su computa se ha quedado salido otra vez. Eeeeh, su computa se ha quedado salido otra vez. El le pegue El le pegue Eh, wey, tira un kilómetro, tira un kilómetro ¿Aquí donde? Espera, espera, espera Ataque... Ah, no, no, racín, wey Ahí va Ha matido, el que iba cayendo, wey Venía cayendo Impacto Venía cayendo, Master Y la batuí porque Cayó en la dirección del ataque Están firmando ubicación Ahí, bro, aquí Ahí arriba Ah, ¿de dónde? Ahí arriba Aquí arriba Están visualizando objetivo ¡Uh! ¡Ah! 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 Me la lleve ¡Soldado, amigo, cerca! ¿Dónde aquí? ¡Nuestro vendedor estáis! En caja de suministros identificados ¡Uf! ¡Que te muevas la situación! ¡Ah! Me vienen persiguiendo, wey, ayúdame En la caseta del vicio En la caseta del vicio Contacto al frente No Atraviento, hallando el camino Escucho, al especho en la caseta del vicio ¡Bien puso! ¡Estoy controlada! ¡Bien puso! ¡Bien puso! Un, conexión buena, ufff Gente muy mala con hora de ser tirado Acá Se está moviendo Tiene un arco No, aquí estaba, pensé que estaba así dentro Qué asco No, vente, 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 vente Porque te van a matar No, vente, vente Necesitamos ir a la zona segura Enemigo entrando en el área Tocado No, me robaron pisaron Ahí es El objetivo no podrá escaparse A ganar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Ayuda, mía! ¡1, 2, 2, 1! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! Bueno, bueno, pero ya no estoy muerto ¡No, de acá! No, no, acá no estoy en pecuente de hecho El enemigo me dispara No, hay un otro Gol No, lo tienes ahí No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no